En los ojos del paisano, yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngame por la sidera, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.